La parroquia de Cacupé, desde que el padre Daniel de la Sierra la fundó, estuvo siempre también involucrada en los problemas sociales de la villa y por supuesto cuando llegó Pepe eso tuvo un desarrollo muy fuerte también con la llegada de la Virgen. Y Cacupé prácticamente es caja de resonancia en lo que pasa en el barrio y de esa manera interactuamos con muchas organizaciones sociales. Encontramos acá con el padre Toto, acá en la Casa Madre Teresa de Calcuta, festejando su aniversario, festejando también el aniversario de los 50 años del padre Mujica y por un lado también con un poco de tristeza por el cierre del CAS. Contanos un poco de este encuentro, Toto, acá en el CAS, qué funcionaba, qué estamos haciendo hoy acá. Bueno, acá desde hace 20 años funciona la Casa Social llamada Madre Teresa de la parroquia Cacupé y hace 15 años empezó a funcionar el Centro de Acceso a la Justicia, abogados gratuitos que mandaba el Gobierno Nacional para que todos los días vinieran a acompañar trámites, escuchar necesidades de la gente, incluso con trabajadores sociales y otros profesionales y administrativos, que en consonancia con otras decisiones de este Gobierno Nacional, se cerró. No solo acá en la Villa 21, sino en todas las villas. ¿Ustedes tuvieron aviso previo? ¿Cómo pasó esto? Recién escuchaba que vinieron, se llevaron todo. Sí, no. Aparte violento, digo, violento el... No, el único aviso que había eran los rumores, pero formalmente no hubo ningún preaviso, eran rumores nomás, y un día salió el decreto y a la semana siguiente vinieron a cerrarse las cosas. Impacta todo porque, qué sé yo, por ejemplo, nosotros acá no tenemos internet, el Gobierno tampoco lo daba, pero los trabajadores hacen una vaquita para eso. ¿Cuál importante era este espacio en los barrios? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué facilitaba para el vecino? ¿Qué herramientas traía? Históricamente los vecinos de las villas y barrios populares se mareaban en los pasillos y oficinas lejanas de tribunales. Entonces los trabajadores que vienen acá comprenden el lenguaje, la modalidad, los tipos de conflictos que pueden tener las personas, y por eso nosotros pensamos que esa dirección general de acceso a la justicia era necesaria. Hace mucho tiempo en mi vida perdido en el consumo. Hoy gracias a Dios, al Padre, al equipo del Hogar de Cristo, me dio la fuerza y la esperanza para salir adelante. Quiero agradecerle a todos, a la gente que confió en mí, que hoy puedo vivir una nueva vida, ¿no? Y bueno, después, ayudando, como me ayudaron, a esos chicos que están en situación de casos, por bien de consumo, poder darle la mano como me la dieron a mí. Muchas gracias por escucharme. Los llaman gerentes de las pobrezas, aquellos que trabajan organizando cosas para los más pobres, como por ejemplo los comedores, se habló mucho de que se robaban la comida, hubo mucha demonización de ellos y por eso nosotros como iglesia los queremos reivindicar y decir que tienen un compromiso enorme, más allá de que en cualquier lugar pueda haber gente que no hace las cosas bien. Aparte de eso, eso trajo aparejado recortes, ¿no? En las raciones de comida o... Sí, 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 hubo recortes en las raciones de comida o una inflación y un aumento de precios que no está a la altura de la mayor cantidad de gente que viene a los comedores y a lo mejor les tiran el mismo dinero pero con eso se compra menos alimento. Los clubes de cuota cero, los colegios de cuota cero, la vida de las parroquias con el movimiento de Cacupé de Exploradores que tiene 25 años, es de los primeros de las villas, ¿sí? Y son ejemplos, bueno, entonces síntesis, nos vamos a encontrar en el sur de la ciudad, en la parroquia Cristo Obrero y San Blas, para mostrar que el camino no es bajar la edad y la represión sino para mostrar que el camino es el llegar antes, llegar antes que las drogas, que las armas y que las violencias. Hoy tenemos compañera de la Villa 31 que fue despedida, que está acá al lado mío, que tampoco puede entender el porqué. Por ahí estaba Pedro, que es uno de los fundadores prácticamente de nuestro CAC, por ahí está Nacho, allá atrás está Edu, compañero también del CAC, Fede. Todos estos compañeros fueron perdiendo su lugar de trabajo y los que no sabemos que dentro de poco se termina. En 1997, quien estaba más ausente que ahora en las villas, empezamos sin eso y vamos a seguir sin eso, o con eso, por lo que podamos seguir construyendo como comunidad. Por eso esto no es un velario, esto es una fiesta, es la fiesta de la solidaridad de nuestra Villa 21. Conmigo no entendí, hay una fiesta, 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 es de que Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo lo alabaré.